Al parecer este 2018 cierra con todo y muchas famosas recibirán a la cigüeña el próximo año. Aquí te dejamos un recuento de las celebridades que se convertirán en madres. Surya Vega la protagonista de Mi marido tiene más familia reveló que se encuentra a la espera de su segundo hijo junto al actor Alberto Guerra. Se trata de un niño a quien llamarán Luca. Odalis Ramírez la conductora de televisión y su esposo, el argentino Patricio Borghetti compartieron la feliz noticia de que su familia crece. La cubana se encuentra embarazada y recientemente anunciaron que se trata de un niño y se llamará Rocco. Cabe recordar que ya tienen a ya, mientras que él también es papá de Santino. Duques de Sussex el príncipe Harry y Meghan Markle revelaron la feliz noticia de su embarazo unos meses después de celebrar su gran boda. Hasta ahora se desconoce el sexo del bebé, pero en diversas ocasiones la ex estrella de ha mostrado su baby bump. Adal Ramones y Carla de la Mora el conductor regiomontano está feliz, pues su esposa se encuentra en espera de su primer hijo en común. Cada que puede el también actor comparte fotos de su mujer. Cabe recordar que él ya es papá de Paola y Diego. Y Eva Méndez los actores recurrieron a un método de reproducción asistida para convertirse en padres nuevamente. En esta ocasión será por partida doble y hasta revelaron los nombres, se llamarán Viviana y Carlos. Ellos ya son papás de dos nenas Esmeralda y Amadale. Rosana Zanetti la actriz venezolana sorprendió con la noticia de su embarazo junto al cantante español David Bisbal. Cuando creíamos que ya no podíamos ser más felices, llega la sorpresa más bonita que podíamos recibir. Punto. La familia crece, escribieron en Instagram para después expresar que se trata de un niño. ¡Suscríbete al canal!